¡Orientia! que no solamente se recomienda usarla, sino también es una buena opción para regalar. Y para acercarles algunas opciones, hemos llegado hasta un comercio tradicional de la ciudad que hace muy poquito ha cumplido 86 años de historia. Estamos hablando de Carranza, Lencería, y aquí nos reciben dos de las hacedoras de este espacio, Norita y Corina Carranza, madre e hija. Bueno, felicidades en comienzo y gracias por recibirnos. ¿Cómo están, chicas? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Muy bien, hola Cori también. ¿Qué tal? Bienvenidas. Bueno, muchas gracias. Corina, tercera generación, y ella un poquito, bueno, quien nos va a repasar brevemente la historia de este comercio y lo que significa para vos, Cori, poder estar llevándolo adelante hoy en día, ¿verdad? Con la responsabilidad y con el honor también. Sí, la verdad que una tarea difícil me toca. El negocio lo empezaron mis abuelos, los papás de mi papá, hace, bueno, en 1936, después de la crisis. Uno de ellos fue despedida de Casa Gali y entonces deciden empezar un proyecto en común y sería la venta de medias, pañuelos y bombachos. Y corbatas. Y corbatas. Y corbatas. Bueno, y corbatas. Y empiezan ellos, mi abuela junto con una hermana arreglaban medias, las medias de mujer que en ese momento se podían arreglar levantando el punto, que se había modificado y, bueno, con la venta de pañuelos y corbatas. Después, de joven, también empieza mi papá a ingresar, a hacer trámites, a colaborar con la limpieza del local y a colaborar con ellos a los 6, 7 años. Y, bueno, y siguió con mi mamá después, más adelante. Y, más o menos, a los 6, 7 años también empiezo yo a colaborar acá, a estar acá más presente, a guardar las cosas, a ordenar, a compartir tiempos con ellos dentro del negocio. Aprendiste a caminar acá, me imagino. Pero quiero hacer un paréntesis para que, Norita, me cuentes cuando te incorporas vos a la empresa, en qué contexto, no solamente del negocio, sino de la ciudad, que debería ser tan distinta por aquellos años. Sí, bueno, mucha diferencia no. Pero, bueno, Corina yo la traía de chiquita, porque si dejaba a las 3 en casa se peleaban. Entonces, ella venía para acá. Así que estaba de chiquita, subía a un banquito, a un banco y cobraba. Manejaba la máquina y cobraba. Y, bueno, ayudaba y se ponía en contacto con las cosas, ordenaba. La abuela Manuela le enseñaba cómo doblar las bombachas para ordenar las cosas en los cajones. Así que ella está de toda la vida acá adentro. Y de las 3, Corina fue la que decidió seguir. Más allá de que vos la traías porque no le quedaba otra que venir, decidiste continuar, digamos, con el legado. Que, bueno, es una decisión importante, ¿verdad? Sí, sí. Yo siempre me fui a Buenos Aires a estudiar. Terminé la carrera y después me armé una familia y me quedé allá. ¿Qué estudiaste, Corina? Licenciatura en Relaciones Públicas. Bien. Siempre busqué algo que tuviera que ver con el negocio porque... ¿Qué te había aprendido ahí? Venía ahí. Desde adolescente también siempre venía a trabajar acá. Así que buscaba siempre algo que me ayudara a colaborar, a darle un agregado más al negocio. Y, bueno, después hace un par de años que decidí volverme. Así que, bueno, si bien tengo mi trabajo, trato de colaborar y estar presente acá como para continuarlo el día de mañana y poder cada vez más interiorizarme en lo que es el negocio y los movimientos y los clientes y demás como para, bueno, ya empezar una carrera un poco más intensa dentro del negocio. Bueno, y también me imagino que te toca en esta parte aportar, ¿no? A lo que tiene que ver con seguir manteniendo vigente el negocio, estar atento a las tendencias, a un rubro que mejora un montón en cuanto a la calidad de los productos, a la variedad. Sí, sí. Siempre, bueno, mi mamá cuando viene algún viajante por ahí elegimos modelos juntos o agregamos, no sé, alguna otra idea de qué puede servir, si es que veo algo yo en internet o algo que podemos agregar, o en cuanto a la atención o a la decoración del local, buscar cosas como para actualizarlo un poco, pero que lo principal, que es la calidad y la calidez del lugar, continúe. El sello distintivo. Y aún con todo lo que ha podido evolucionar el mercado a lo largo de todos estos años, no ha podido con las tradiciones, ¿no? Marí, como la ropa interior rosa y roja de estas fechas, ¿no? Sí, exacto. Que tiene una historia y que vos la sabés. Tiene una historia, no se sabe exactamente, pero es una tradición que ha ido trascendiendo generación tras generación. Y es el uso de la ropa interior rosa para Navidad y Año Nuevo. Es un deseo de prosperidad, de paz y amor para el que lo recibe. Muy bien. Entonces, este... Claro, porque la tradición es que te la tienen que regalar. Sí, la tienen que regalar. Tiene que ser regalada. Es mejor siendo regalada. Puede ser estrenada para Navidad o para Año Nuevo. Bueno, esto surge... No se sabe exactamente cómo, ¿no? Pero en la época victoriana consideraban que ponerse una prenda rosa era un buen síntoma para el futuro. Un buen augurio. Bueno, posteriormente, desde el punto de vista religioso, en el último domingo de Adviento, se encendía una vela rosa por la alegría de la llegada de Jesús. Entonces, también lo relacionan con eso. Y posteriormente, en la vela Epoch, la tradición era que para las fiestas de Navidad y Año Nuevo se vestían totalmente de rosa. Aunque en esa época la bombacha no existía. No existía, claro. Pero se vestían totalmente de rosa. Aparentemente, de allí viene esta tradición de usar las bombachas rosas. Bien. ¿Y cuán fuerte es ustedes que están de este lado del rubro? Porque, por supuesto, nosotros las vemos en las vidieras y demás. A mí, personalmente, me gusta. Pero, digo, ¿tiene adhesión a nivel local? Hubo años que era tremendo. Era furor. Todo el mundo compraba la bombacha rosa. Y nosotros, me acuerdo, el día 24 siempre se trabajó. Sabíamos estar hasta las 10 de la noche vendiendo bombachas rosas. El que se había olvidado. El año pasado no, no prosperó tanto. Pero yo creo que es un lindo regalo. No es demasiado costoso. Y estás ofreciéndole un deseo de prosperidad, de amor, de paz al que lo recibe. Es simbólico, pero potente. Es simbólico, claro. Entonces, este año estamos trabajando ya con las bombachas rosas. Porque siempre se compra con anticipación. Porque la gente va mirando y demás. Hay algunas rojas, porque también hay algunos. No sé si esto tiene una tradición, pero están los que eligen la roja. A nosotros nos quedó como tradición el rosa. En España, ropa interior roja. Y después, por ejemplo, en Perú, Colombia, el color amarillo. Así que hay distintas formas, distintos simbolismos, digamos, tradicionales de esta fecha. Para nosotros es la rosa. Es la rosa, sí. Y algunos también compran roja. Puede ser una y una, si tenés que hacer una para Navidad y otra para el Año Nuevo. ¿Por qué no? Porque hay algo también de la connotación del Año Nuevo, de arrancar con otras energías. Y en España es el rojo y nosotros tenemos ascendencia española. Así que creo que hay mucha influencia también de España. Bien. Bueno, y tenemos aquí a Papá Noel y también es una época en la que, bueno, se hacen las cartitas y demás. Y de cada una temporada de verano también me imagino que es la temporada alta para ustedes en cuanto a lo que tiene que ver con trajes de baño. Exactamente. Sí. Bueno, la tradición de los regalos de Navidad siempre están presentes. Entonces tratamos de tener dentro de los rubros muchos, varios precios como para que sean accesibles a la gente. Y hay mucha mercadería como para satisfacer las necesidades de la gente. Y bueno, ahora estamos con las mallas, por supuesto que viene verano y bueno, en varias marcas, estamos trabajando en varias marcas. Así que bien, todo bien, estamos contentos. Sí, sí. ¿Cuáles son las tendencias que podés observar, Cori, en cuanto a trajes de baño para la mujer, sobre todo? Y ahora viene mucho la bikini que va arriba de la cadera. Bien, se volvió a usar. ¿Cómo se renueva? La bikini ochentosa, ¿no? Sí, totalmente. Que hace algunos años nos parecía como medio fuera de tiempo y ahora queda linda, ¿no? Sí. Lo que logra la moda, ¿no? Sí, en eso. Y después también el corpiño por ahí más top, ¿no? Más entero. Claro, más entero. Con breteles, pero entero, ¿no? Tanto con la forma de la taza o armado. Eso es más o menos principalmente lo que se viene. Y en cuanto a bombachas tenemos de todo, ¿no? La bikini. De la colales, a la vedetina, al culote más grande o la bombacha más alta. Por suerte está esa opción de que uno puede armar o combinar los distintos modelos de corpiños con distintos modelos de bombachas que también vienen sueltos. Eso nos resuelve un montón a las mujeres, sobre todo a las que no tenemos esa proporción perfecta que por ahí el tamaño del corpiño no te va con el de la bombacha. Sí, o combinar por ahí con alguna prenda que nos quedó de antes y queremos combinar con alguna bombacha nueva o al revés. Sí tenemos los conjuntos que ya vienen armados y otro que tenemos para elegir en colores, como para combinarlos como uno quiera. Así que eso es lo principal. Y después en pijamas tenemos también la variedad de bretel, sin mangas, manga corta, tanto para dama, para chicos o para hombre. Tenemos distintos modelos. Viene mucho color. ¿Vienen muchos hombres a pedir asesoramiento? Porque digo, es un rubro delicado cuando les toca regalar a ellos, ¿no? No, pero cada vez por ahí vienen más sabiendo qué. Sabiendo qué. Sabiendo la cartita, dame este y traje. Sí, mucho. Ya mi mujer me pidió esto, esto y esto. Así que ya vienen muchos. Y yo veo muchos que ya saben o porque han visto o porque han buscado antes de venir qué es lo que usa la mujer o qué es lo que a ellos le gustaría regalarle a la mujer. Muy bien. Bueno, Nori, Cori, muchísimas gracias por recibirnos. Como siempre, la verdad que era una nota que teníamos ganas de hacer. Y me gustaría que para cerrar me digas, Nori, ¿cuál crees que es uno de los secretos de un comercio para poder tener 86 años de historia? O al menos el que ha sido para ustedes, ¿no? Sí, creo que no hay secretos especiales, pero la calidad en lo que uno va a vender, la atención. La atención es fundamental. Poder atender y poder satisfacer a ese cliente que a veces tiene muchas dudas y no sabe. Entonces, al tener varios productos que mostrarles, eso nos ayuda a que pueda, dentro de esas opciones, elegir la que les resulta mejor. Pero la atención es fundamental. Tan nuestra como de nuestras empleadas que la verdad que se dedican a pleno esto. ¿Cuántas personas trabajan en carrera? Trabajan cuatro personas. Hay dos que trabajan mediodía, pero son cuatro personas. Trabajamos y nosotros. Muy bien. Gran equipo. Acá, bueno, ¿quieren saludar a sus clientes antes de la fe? Bueno, les deseamos lo mejor. Muy felices fiestas. Siempre serán bien bienvenidos acá en el negocio. Así que que tengamos unas felices fiestas y un próspero año nuevo. ¿Cori? Sí, lo mismo. Esperamos que el 2023 sea mejor y que, bueno, que de a poco vayamos saliendo a la situación de la crisis económica y que podamos seguir disfrutando el día a día y lo mejor para las fiestas y el año que viene. Bueno, gracias a ambas. Felices fiestas y que sean muchos más también para Carranza. Muchas gracias. Eso esperamos. Gracias. Bueno, y así entonces desde Carranza, Lencería, un comercio tradicional de la ciudad con 86 años de historia que, bueno, se prepara para unas nuevas fiestas con todo lo que podés querer para este arbolito, una buena bombachita rosa para regalar y también trajes de baño, pijamas y demás. Tengo que ir a una pequeña tanda publicitaria, pero antes, hablando de las fiestas, quiero contarte que del 21 al 23 de diciembre, Papá Noel va a estar en la Biblioteca Vicente Kakuri, para que puedas acercar tu cartita, para que puedas sacarte una foto, así que le pedís a mamá, a papá, al abuelo, al tío, a la niñera, a alguien que te acerque ahí entre las 18 y las 20 horas del 21 al 23 de diciembre para que puedas acercarle tu pedido a Papá Noel.